1, 2, 3 Nadie quería que fuera lo que ahora soy Sin embargo la constancia me dejó a ser donde estoy He caído y levantado gracias al Señor Agradezco a los que creen y me quieren como soy Desde siempre quise ser un poeta y un cantante No me importa si de calle o de trajes elegantes No lo intentes, no persistas, no lo lograras Decían sin embargo sus palabras solo alentaban las mías No te rindas, nunca tires la toalla Aferrate a tus sueños y enfrenta la batalla Para conseguir un sueño hay que ser perseverante Y levantarse si te caes Nadie quería que fuera lo que ahora soy Sin embargo la constancia me dejó a ser donde estoy He caído y levantado gracias al Señor Agradezco a los que creen ¿Está bien? ¿Cómo ahora la afina perfectamente? Un poco mejor Sí, bastante mejor Exacto, se va oyendo a sí mismo Ese es el servicio que se da también aquí Para que lo vea notando el servicio interno Ayudar a que encuentres tu verdadera nota Ya está terminado Ah, sí, es rap Lo otro es una segunda que le va a grabar Aleva Ahí estamos Ah, me parece excelente Mi recomendación sería con un poco más de feeling Porque el otro estuvo bien solemne No es que como se llama que esté aburrido Si no que es solemne Pero ahora sé uno con feeling Que puta es solemne Solemne es como que vas a una ceremonia Es que sabes, no sé si vos te acordás Pero yo estaba así más y solo estaba cantando En cambio ahora Con ritmo Sí, exacto Vos estabas preocupado más por la métrica Que esta vez siento yo Y por decir las palabras bien Hoy ya se tiene... Hoy ya la intención quizás Sí Ajá Gran Luigi Gran Luigi Estoy... Estoy... Ah Te voy a decir de que... Escucha la voz Ah, es que la idea es que vayas encima del silencio Es que es la segunda Como una segunda Que lo vas a... O sea, irte escuchando Para que no... Para que sea el mismo tiempo Eso es lo que vamos a trabajar Porque... Lo que voy a hacer es bajarle la voz No, lo que pasa es de que... Yo hice el sonido pero... O sea, lo hice más motivado Pero lo hice antes del tiempo Por la motivación Pero tenés que ir... Pero fue porque lo escuché Y yo pensé que iba a cantar así la canción recorrida Sí, claro O sea, así va Supuestamente Pero tenés que ir oyendo la voz Que... Desde siempre quise ser un poeta y un cantante No me... Se oye distorsionado mi voz, mano O sea, me escucho a mí mismo Mientras voy cantando No sé si... No Parate aquí Es que te vas a escuchar conmigo O sea, no O sea... Parate vos aquí Y ponete los audiculares Pues esta, voy a cantar de los papas Voy a probar, bueno Esa es la mezcla conmigo Yo te voy a pedir lo que necesitas Ponerlo Volvemos, ¿me entendés? Sí, ponélo La onda me desconcentra Es la onda que... Me siento así como... Ponélo desde el principio Por lo que lo mando yo Si te... ¿Pero esperaron? Pausas O sea, te escuchamos Pausas Me cuesta grabar con monitoreo ¿Cuál puede causar? Me distrae pero es la falta de costumbre Tiene latencia Tiene latencia Tiene latencia Eso es lo que lo está confundiendo Me confunde ya Se oye después Se oye después Ajá Sin embargo Sin embargo Es la que nosotros le llamamos casi mínima Yo me puedo acostumbrar a esto Pero no a cualquiera Yo sí me puedo acostumbrar Claro La de conferencia sí O sea, la voz que él está grabando ahorita Es la que suena tarde Entonces Te pierde Si es así, mira Sobre todo cuando aceptas algo rítmico Sin embargo La constantan Y después Como delay Entonces ya te pierdes El bastón No sé Si A mí me paso igual Pero que se puede hacer ahí Tiene que haber alguna medida Hay que bajar el bucho Au Al señor Desde siempre quise ser un poeta y un cantante No me importa si de calle o de trajes elegantes No lo intentes No persistas No lo lograrás decían Sin embargo Sus palabras solo alentaban las mías No te rindas Nunca tires la toalla Aferrate a tus sueños Si enfrentas la batalla Para conseguir un sueño Hay que ser perseverante Y levantarse si te caes Nadie quería que fuera Ah, 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 sí Yeah Tento para demostrarle al mundo Que en mi mundo hay talento Ah Dice, 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 dice Ah, ah Dice, dice Nadie quería que fuera lo que ahora soy Sin embargo la constancia me dejó estar donde estoy Oh, oh Oh, oh Gran Luigi Y después Esto es, yo creeré en Dios, esa es la clave. ¿Saben que me levanto si me vuelvo a caer? Gracias. 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 ¿Qué me dijiste? ¿Hay que decirlo? ¿Hay que doblarlo? ¿Está bueno decírlo? El señor decía yo, sin monitoreo y que él sienta el ritmo del beat. ¿Nada pasa? ¿Llegamos? ¿Llegamos? Pero yo, ajá, pues si yo me tapo el oído y me lleva más así taparme el oído que estarme yendo ahí. Pero es que si no, no se integra exactamente bien. Tiene que haber una mezcla, por eso es de que no se oye la voz bien superpuesta. Es tipo que ya he hecho pruebas por un montón de tiempo. Entonces vos tenés que sentirte ahí. Entonces la experiencia, el monitoreo, así, in ears, ¿verdad? En ese vasil, es lo que te permite que vos si querés estar en el plato, en la batería con la voz. Porque el cantante de verdad se integra de una manera paloma. Al oírse. Y eso no se hace en la mezcla ni nada de eso, sino que ya viene desde el momento que se grabó. Después los efectos se los ponés y todo, pero la madre cree que puedes cantar como querrás, pero después la magia va a ser. No, eso viene desde el momento que se ejecuta. Es una integración a entender todo lo que es. Pero sí, estoy tirando, pero hay que bajar a poder escuchar cosas. Hacia el oro. Pues sí, hazlo. ¿Es que para qué? ¿Qué será? Uno que de ahí medio, pues. ¡Qué bárbaro! No, pero le bajaron a comida. Le vale mierda, ya está. Es que ya lo había pasado en la mesa. No, ya no. ¿El con qué iba a agarrar? No. Bueno, muy bien. Un día cuando tengamos la cara. Gran Luigi, nadie quería que fuera lo que ahora soy, sin embargo la constancia me dejó estar donde estoy. He caído y levantado gracias al Señor. Agradezco a los que creen y me quieren como son. Desde siempre quise ser un poeta y un cantante. No me importa si de calle o de trajes elegantes. No lo intentes, no persistas, no lo lograrás, decían. Sin embargo, sus palabras solo alentaban las mías. No te rindas, nunca tires la toalla. Aférrate a tus sueños y enfrenta la batalla. Para conseguir un sueño hay que ser perseverante y levantarse si te caes. Nadie quería que fuera lo que ahora soy. Sin embargo la constancia me dejó estar donde estoy. He caído y levantado gracias al Señor. Agradezco a los que creen y me quieren como son. Desde siempre quise ser un poeta y un cantante. No me importa si de calle o de trajes elegantes. No lo intentes, no persistas, no lo lograrás, decían. Sin embargo, sus palabras solo alentaban las mías. Es elegante. No lo intentes, no persistas, no lo lograrás, decían. Sin embargo, sus palabras solo alentaban las mías. No te rindas, nunca tires la toalla. Aférrate a tus sueños y enfrenta la batalla. Para conseguir un sueño hay que ser perseverante y levantarse si te caes. Pero te quitas completamente el monitor. ¿Cómo vas a integrarte a la pista bien ahí? No estoy de acuerdo. Es que escucho mi voz. Ah, pero por eso dejaste uno y otro no. Por eso es que escucho mi voz. ¿A dónde le escuchaste? Solo que haga un paneo al lado L del monitor de los audífonos. O sea, ¿tiene volumen a la voz de la horita? Sí. No, no, no. ¿La que sale la banda? La salida de los audífonos se puede pasar un paneo para que mande solo a un canal. Solo se escuche un audífono. Ahí está. ¿Dónde soy? No soy. Es que vendió eso oía, o sea... Desde siempre quise ser un poeta y un cantante. No me importa si de calle o de trajes elegantes. No lo intentes, no persistas, no lo lograras, decían. Sin embargo, sus palabras solo alentaban las mías. No te rindas, nunca tira en la toalla. Aférrate a tu sueño y enfrenta la batalla. Para conseguir un sueño hay que ser perseverante y levantarse si te caes. Oiga, vos. Solamente te faltó grabar Gran Lí del principio. Ah, eso no puedo grabar. Sin embargo, la constancia me dejó estar donde estoy. He caído y levantado gracias al Señor. Soy. Agradezco a los que creen y me quieren como soy. Que hoy. Ahí está. De calle o de trajes elegantes. No lo intentes, no persistas, no lo lograras. Soy. Que hoy. Desde siempre quise ser un poeta y un cantante. No me importa si de calle o de trajes elegantes. No lo intentes, no persistas, no lo lograras, decían. Sin embargo, sus palabras solo alentaban las mías. No te brindas, nunca tira en la toalla. Aférrate a tu sueño y enfrenta la batalla. Para conseguir un sueño hay que ser perseverante y levantarse si te caes. Nadie quería que fuera de su piano. Ahora grabemos el otro. Pero lo bueno es que ese va encima o no es que ese va a sonar, sino que va encima. Depende, porque como lo está grabando, no oyendo el otro. No sabemos si van a pegar. Por eso es que uno no tiene que grabar sobre la otra parte que está sonando. Garantiza que tiene la misma rítmica. Pero si uno está movido un poquito, se oye mal. No se pueden usar los dos. Yo creo que podemos usar esta, pero tiene bastante feeling. Y después lo matizamos con unos remates. Por ejemplo, no sé si puedes regresar al principio, viendo por huevos la voz de atrás. Y tratando de copiarte lo más que podés. Pero lo que podés copiar, cuando digo copiar, es en el ritmo. Pero vos podés ponerle otra intención. Por ejemplo, si hay hoy que dice, Gran Luis, y vos, Gran Luis, cambias la intención, bro. Bueno. ¿Me entiendes? Bien. ¿Qué se yo? Mirá, y voy a grabar unas cosas en medio de... Antes de grabar la segunda parte del rap, déjame escucharla. Ah, ok, perfecto. Ajá, para qué. Pero antes quería decirte algo también. De que... ¿Qué te iba a decir? Ah, iba a grabar sobre la parte que andaba diciendo... Nadie quería que fueran lo que ahora son. Uno, ye, ye, los agarraste, ya están ahí, ¿verdad? Pero no sonaron. O no se borraron. Sí, aquí lo sé. La primera que hicimos. Sí, eso los vamos a ocupar. Bueno. Ajá, porque así estaban bien chivos. Yo los oí hace un rato. De la fe. No lo intentes, no persistas. Ya lo lograrás, decían. Sin embargo, sus caídos y levantados. No gracias a... Oh, 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 oh. Agrande fue lo que creen y me quieren como se lo... Oh, 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 oh. Decían, sin embargo, sus palabras solo alentaban las mías. No te rindas, nunca tires la toalla. Aferrate a tus sueños y enfrenta la batalla. Para conseguir un sueño hay que ser perseverante y levantarse si te caes. Y un cantante. No importa si de calle o del caje se le cantes. No lo intentes, no persistas, no lo lograrás. Decían, sin embargo, sus palabras solo alentaban las mías. Pero ahí se está oyendo a ver, güey. ¿Cómo? Se está oyendo a él también. ¿Sí? Mira, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Baja, pero te olvidaste del cantante. No. Desde ahí, desde ahí tenés que darle toda esa frase. Porque es como un solo. Porque viene mi mujer. No lo intentes, no persistas, no lo lograrás. Decían, sin embargo, sus palabras solo alentaban las mías. La toalla, aferrate a tus sueños y enfrenta la batalla. Quiero escuchar. Quiero escuchar. Gran Luigi otra vez, no vaya a volver a grabar. Porque ahí se oye como forzado el Gran Luigi. Te estoy diciendo cosas, pero en el primer verso no lo hagas más. Se oye muy monoso. Dale. Los atletas, sé más. Ahí vas a hacer lo que estabas diciendo, el grito y toda esa mierda. Los atletas. El grito. Eso que dijiste, que lo haces siempre. Eso se lee ahorita. En el segundo código y en el tercero. Lo que soy, lo que soy, lo que soy. Oh, oh, oh. El otro verso, te lo podés ya. Ya tenés. Vos solo hasta ahí llega. Dale. Es la hora, es el tiempo de triunfar, es mi momento de rapear improvisando, pues yo tengo el talento. La base de mis canciones solo busqué ayudar a enseñarte que en la vida tú también puedes triunfar. Ponte listo, no seas lento. Hay que estar siempre atento para demostrarle al mundo que en mi mundo hay talento. Dice, 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 dice. Ah, ah, dice. Muy bien, va. Súper bien. El bajo le contesta bien chido, vea. Ahí se mete el cuero otra vez. Aquí va. Aquí va. Oh, na... Dice, ah, ah, dice. Nadie quería que fuera lo que ahora soy. Sin embargo, la constancia me dejó estar donde estoy. De triunfar es mi momento. De rapear improvisando, pues yo tengo el talento. La base de mis canciones solo busqué ayudar a enseñarte que en la vida... Tu también puedes triunfar a enseñarte que en la vida tú también puedes triunfar. Atento. Talento. Dice, 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 dice. Dice. Que mi rima te convenza y escuches al que sabe. La constancia y el trabajo te las doy, esa es la clave. Ustedes me han visto crecer, saben que me levanto si me vuelvo a caer. El golpe puede ser muy duro, pero yo saco luz hasta en el callejón más oscuro. Lo hago por ti y por ellos, aún teniendo la soga al cuello. Que mi rima te convenza y escuches al que sabe. La constancia y el trabajo te las doy, esa es la clave. Ustedes me han visto crecer, saben que me levanto si me vuelvo a caer. El golpe puede ser muy duro, pero yo saco luz hasta en el callejón más oscuro. Lo hago por ti y por ellos, aún teniendo la soga al cuello. Puta, man, estoy sudando, man. ¿Y otros? También, obvio. Toda la mano, man. ¿De palparte, estúpido? Ah, no, no, man. Porque en el palparte están los zancudos, pero... ¿Pero no hay contra el polente o no? Ah, por puta. Vale, 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 bueno. Otra vez, otra. Bien, ahí, vete. Dale, por el último. Día con día me levanto, esperando que ya no haya llanto. Espérame, espérame. Me mantengo al margen de los problemas a distancia. Comprendí que el miedo y la tristeza son otra fase de la ignorancia. En el rap, batallas se declaran. Entiendo que no es bueno mentir, pero a nadie le gusta que le digan la verdad en la cara. Entonces ya tengo esto, entonces ahorita sacamos la música allá afuera, man. Vaya, sí. Y yo quería que grabáramos lo último que él decía, eso. ¿Para apretarlo a ver a dónde? Sí. Por a ver qué pasa, pues ya por aprovechar que está en caliente. ¿Cómo? Lo último, lo que estabas diciendo de lo otro, de la ignorancia. Lo que no te hagan, lo que, lo que, la otra letra. Lo que el tío Soto no me llega, es el tío Periquito. No, lo que no me llega a ver, es que ya no estaba igual que los otros, po. Pues sí. Pero no es el tío Periquito. Es el tío Periquito. Ya quisiera. Tony se tiene producciones. Y por eso es que yo les enseño reciprocidad. ¿Ya era lo último? No. Ya.